que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Activa de prohibición del uso de maquinaria pesada en el predio Las Carboneras Esta actividad jurídica se hace por una denuncia ciudadana que llega a la corporación, como se ha dicho y se está trabajando, incluso como nosotros, como corporación, de acuerdo a la ley 13-33, la ley 19-30 la resolución 20-90 y conforme al principio de precaución, tenemos que desarrollar estas actividades jurídicas La pregunta, doña María Cristina, que dice que qué sanciones van a tener La apertura del proceso sancionatorio le genera a las personas, a los presuntos infractores la generación del debido proceso ¿Qué es esto? Que ellos puedan acudir a la corporación por medio del proceso administrativo sancionatorio y alleguen también sus pruebas, hagan sus comentarios, hagan sus interrogatorios respondan las diferentes actividades jurídicas que va a hacer la corporación dentro del expediente y a posterior, por medio de la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental se mirará y se pesará las pruebas que se tienen para poder llegar a darle esa conclusión En este momento es muy apresurado manifestar si hay o no hay sanción La corporación atendió la denuncia ambiental en pro del beneficio y de la protección ambiental que se tiene como Corporación Autónoma Regional y que la norma le genera Nosotros, en reunión que se sostuvo en Cúcuta con el director general quedó como compromiso de las personas que estábamos ahí incluso de la territorial Pamplona en cabeza del ingeniero Henry se va a formular la respectiva consulta al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura para que se determine cuál es el trabajo de alto impacto y de bajo impacto Nos defina de acuerdo a la ley 19.30, al artículo 5º, 3º y 10º qué es el mínimo vital y los productos que se pueden desarrollar dentro de la zona de Páramo especialmente en el Páramo de Santo Urbano Segundo, les manifestamos a ustedes que el director general, el doctor Gregorio como ustedes saben y por medio de la corporación se está impulsando la idea de páramos con personas, páramos sostenibles con viviendas por dentro que todos hagamos parte del páramo Por eso, nuestro director extiende hacia ustedes un parte de tranquilidad y se sale de que junto con el Comité Asesor de la Corporación, del director y la Dirección Territorial Pamplona se va a trabajar de la mano para elevar esta consulta al Ministerio y tener claridad de cuál es el trabajo de alto impacto y de bajo impacto dentro del Páramo Si ustedes tienen la oportunidad de revisar la norma se habla, pero no se especifica cuáles son las actividades de alto impacto y bajo impacto Eso es lo que a nosotros queda como compromiso Incluso hoy en el Comité de Control y Vigilancia del municipio de Chitacá quedó nuevamente el compromiso de realizar la consulta La corporación no va a llegar a ustedes a desplazarlos a quitarles sus predios, a no dejarles hacer agricultura Queremos una agricultura sostenible cuidando el páramo, como ustedes lo dicen, dentro de sus carteleras Ustedes son los principales cuidadores del páramo las principales personas que han protegido el páramo en este tiempo y eso es lo que nuestro director les manda decir tengan tranquilidad que junto con la corporación vamos a manejar de la mano con el campesino para cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente y atender el medio ambiente Eso les cuento sobre la resolución 104 y sobre lo que se ha generado con esta actividad Como lo dijo el doctor Whitman a ustedes la corporación desde el primer momento ha atendido la denuncia ambiental Ustedes mismos han verificado que nosotros como corporación hemos venido seis veces al predio a verificar las actividades A verificar el cumplimiento El primer día se elaboraron dos actas un acta de inspección y un acta de visita el día 14 de mayo donde el director territorial en uso de las facultades que tiene la ley 1333 automáticamente notificado las personas que estaban ahí suspende el uso de maquinaria de tractores dentro del predio de las carboneras Decisión que a ajos de la corporación se acató en el momento por las partes Posteriormente hace no más de 10 días vuelve a surgir otro video donde se dice que los tractores siguieron trabajando La corporación dentro del debido proceso que les quiere garantizar a ustedes y que se está garantizando desplaza el personal técnico tanto de control y vigilancia como el técnico de la zona el señor Luis Humberto Vargas para que se verifique nuevamente si se está realizando o no las actividades y el cumplimiento de la resolución y del acto administrativo Entonces en este momento ese es el parte que queremos manifestarle a ustedes venimos aquí para expresarles que ustedes como cuidadores de páramo van a poder seguir realizando las labores de agricultura cuidando el páramo como lo han hecho hasta este momento y que se va a garantizar el debido proceso dentro del proceso administrativo sancionatorio que se abrió contra los tres presuntos infractores cada uno de ellos posterior a esto posterior a la notificación y a la apertura va a tener el debido proceso y se le va a garantizar donde los tres van a ser llamados por medio de la corporación y se les va a preguntar van a llegar las pruebas y los documentos con el fin de que la corporación saque su dictamen en pro de la defensa del medio ambiente Muchas gracias a todos ustedes Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos